Cultura digital es un nombre que estamos utilizando para nombrar un fenómeno transitorio en el cual lo digital, la tecnología digital, está teniendo incidencia en toda la producción cultural y artística. Bueno, el fenómeno transitorio al que me refiero quiere decir que lleva su tiempo para que se digitalice o se entienda y se normalicen los nuevos conceptos que están llegando con las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales llegaron para quedarse y están teniendo ya un impacto en todas las áreas de las vidas de las personas en todo el mundo. Tengan acceso o no tengan acceso a tecnologías digitales, es decir, comunidades que todavía no tienen acceso, que cada vez son menos en nuestro país, se están viendo ya afectadas porque está cambiando la economía, están cambiando muchas formas de relación, están cambiando modos de producción. Entonces, va más allá de afectar a quienes tienen o utilizan la tecnología, está afectando al mundo entero. Para empezar, el Centro de Cultura Digital abre con la idea de darle lugar a nuevas formas de producción, a nuevas disciplinas de producción artística y cultural que se hacen con tecnología digital o que representan un nuevo modelo de pensamiento, de acercamiento a la cultura. Lo digital lo vemos como una especie de ecosistema que tenemos que estar atentos a él, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que tener muchísima conciencia de lo que podemos hacer con todo eso y cuáles serían las prácticas más útiles para nosotros, como mexicanos. Vamos desde la alfabetización digital, la apropiación digital, hasta cuestiones que tienen que ver ya con prácticas mucho más profesionales y sofisticadas, que están tratando de aprovechar esos nuevos lenguajes al máximo y estirar las posibilidades que nos da la tecnología al máximo. En ese sentido, el Centro de Cultura Digital es muy experimental, por eso nosotros lo conformamos como laboratorios. Cada uno de esos laboratorios tiene la misión de hacer un programa de reflexión, que de a deberas podamos entender de manera más profunda lo que estamos haciendo. Tienen que tener un programa de producción con miembros de la comunidad de muchas disciplinas artísticas tradicionales y emergentes y tienen que tener un programa educativo. Entonces, ¿por qué es importante hacer eso? Porque lo que estamos viendo es que en México hay una apropiación acrítica de la tecnología. Eso quiere decir que estamos como utilizando la tecnología sin pensarla bien, sin decir cómo la puedo adaptar para lo que yo necesito en mi entorno inmediato, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país. Entonces, se necesita esa apropiación crítica, que podamos saber cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas y cómo podemos utilizarla para que de verdad podamos cumplir estos sueños que al principio surgieron de que la tecnología digital nos iba a ayudar a ser más horizontal, a democratizar a la sociedad. ¿Cuál es la tecnología digital de la tecnología digital? Una de las características más generosas que tiene lo digital es que nos da una plataforma muy propicia para generar comunidades de manera más abierta, que no están limitadas por territorios físicos, por idiomas, por raza, por clase social, algo que al principio de las redes se veía como un problema, que la identidad era una especie de misterio en las redes, también ha sido utilizado para bien en el sentido de que nos permite relacionarnos sin que tengamos que aplicar estos prejuicios que tenemos de clase, de raza, económicos, políticos, religiosos. Siempre y cuando haya puntos de acuerdo entre personas, muchas veces esa especie de anonimato nos sirve para poder intercambiar información y generar relaciones de afecto que pueden escapar, en el mejor de los casos, todos estos prejuicios sociales. Nosotros en el SSD siempre tuvimos muy claro que lo digital va pegado con la comunidad. Tú no puedes pensar en que vas a hacer proyectos digitales sin pensar en las comunidades a las que van a ir dirigidos estos proyectos o las comunidades que se van a generar alrededor de estos contextos que tú vas creando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!